¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo de Saberes de Elqui. Como lo ven, nos hemos trasladado a la región de Antofagasta, específicamente a San Pedro de Atacama. A mi espalda, la iglesia icónica precisamente de este lugar, en donde año a año residen miles de turistas de distintos puntos del mundo. Por lo mismo, se generó una red mercado de posicionamiento internacional del destino Valle de Elqui. Aquí se hizo una alianza para que empresarios turísticos de nuestra comuna pudieran venir a exponer precisamente aquí, a San Pedro de Atacama. De los que están presentes aquí, vamos a conocer la experiencia de tres casos que tienen como un denominador ser de la localidad de El Molle. Me refiero precisamente a Refugio El Molle, a Casa Molle y también a vertientes de Elqui que han difundido, han expuesto también sus atractivos. Y para que los extranjeros, ¿por qué no? Visiten también el Valle de Elqui dentro de sus planificaciones. Les invitamos a conocer la experiencia de ello. Les invita aquí el periodista Cristian Pérez junto a Angelo Carrasco en las imágenes. Tal como lo anticipábamos, vamos a conocer a algunos de los empresarios que están difundiendo precisamente aquí en San Pedro de Atacama, sus negocios. Y nos vamos a centrar en lo que es la localidad de El Molle y vamos a conocer en primer término a Casa Molle, uno de los icónicos en la actualidad en nuestra comuna de Vicuña, en el Valle de Elqui. Para eso estamos con Claudia Pasten, ella es la gerente general de Casa Molle. ¿Verdad, Claudia? ¿Cómo estás? Bienvenida a Saver de Elqui. Bien, muchas gracias. Acá contenta, en San Pedro junto con ustedes. ¿Qué tal ha sido la experiencia de mostrar? Bien, súper bien. Primero conocerte de nuevos proyectos acá, conocer también cómo ha estado trabajando diferentes hoteles, el Explora, fuimos a Quimala, otros hoteles para ver un poco cómo ha sido su posicionamiento en el turismo a nivel nacional e internacional. Y también apoyarnos en forma colaborativa para poder posicionar el Valle de Elqui en otros lugares dentro de Chile. Bueno, Claudia, ¿conocer un poquito más de Casa Molle? ¿Cuándo que existe? ¿Qué es lo que se encuentra allí? Casa Molle es un proyecto que comenzó el año 2017, abrimos nuestras puertas en esa fecha. Y ha sido toda una historia con mucho cariño, porque trabajamos con un grupo de colaboradores que han estado aprendiendo y evolucionando con el tiempo. En una primera etapa, Casa Molle empezó solamente con 12 habitaciones. Actualmente ya contamos con 24 habitaciones, son 17 hectáreas, donde nosotros ofrecemos un paquete de todo incluido. Aquí me refiero a que invitamos a la gente a que vaya al hotel, se hace una bienvenida, cócteles, bocados, tienes la hora del té, la comida en la noche. Todo el servicio está incluido y aparte de eso trabajamos mucho con todos los vinos de la región, potenciamos mucho también el pisco, obviamente, de la zona. Y además trabajamos y ofrecemos diferentes tipos de servicios. O sea, hay trekking, senderismo, hay kayak, tenemos una cancha de golf de nueve hoyos por tres, bicicletas, después hay un spa, tenemos diferentes tipos de terapias, masajes. Entonces ahí vamos armando toda una experiencia. La idea es que la gente nos conozca y nosotros también conocer a nuestros huéspedes para poder crear una experiencia que sea muy bonita con todo lo que es los cielos más oscuros y más limpios de todo el mundo que tenemos en la zona. Claro, dentro de las personas que habitualmente visitan, no sé, extranjeros, chilenos, ¿qué es lo más recurrente? Actualmente tenemos un porcentaje alto de chilenos que están yendo al hotel, pero estamos entrando muy fuerte al turismo internacional, al mercado de Brasil, por ejemplo. Estamos también con todo lo que es Canadá, Estados Unidos, Europa. Así que estamos como muy positivos de que esta nueva temporada de verano, 2024, va a ser muy exitosa para todos ahí en la región. Claudia, dentro de lo que se destacó, destacaron los empresarios, sus pares aquí en San Pedro de Atacama, es que las experiencias en el Valle de Elqui, o lo que conocieron al menos, es que uno llega al lugar y puede encontrar todo en el lugar, puede estar, no sé, cinco días y tiene de todo para estar. En Casa Moyo, por ejemplo, hay paquetes, hay entidades, cuéntanos con respecto a aquello. Nosotros tenemos diferentes tipos de programas, hay programas que están dirigidos a grupos de familias, a parejas, amigos, matrimonios. También tenemos un corporativo bastante interesante y lo que nosotros hacemos acá es que vamos creando experiencias y también invitamos a la gente a conocer el Valle. O sea, lo llevamos a Piscoelqui, a los observatorios, viñas, a pisqueras, etc. Pero habitualmente estamos recibiendo ahora al abuelo, por ejemplo, que es el que organiza el viaje anual familiar. Estamos recibiendo huéspedes que quieren ir a nuestro hotel y estar ahí entre dos o tres noches. Y ahora los extranjeros, por lo general, se están quedando entre cuatro o cinco noches y felices, en realidad, de saber que ahora, en vez de tener programas, a lo mejor combinados con otros destinos de Chile, acá están yendo al Valle del Elqui y ya se están quedando entre cinco hasta siete noches de estadía. Diferentes lugares dentro del valle, pero ya están eligiendo el Valle del Elqui como un destino en vez de una pasada. Claudia, Casa Moyo tiene la particularidad también de que uno se puede ir relacionando con las personas que trabajan ahí. Por ejemplo, el chef, que te puede mostrar la huerta, en dónde saca el producto, es bien, muy de ahí. Somos muy amistosos, en realidad es como que vayas a tu casa, la idea es que te sientas en casa, esa es como nuestra misión. Por ejemplo, acá ya estamos con una huerta sustentable, estamos entrando al mundo también de todo lo que es el cuidado de la naturaleza. Tenemos paneles solares, también entramos a ese proyecto y próximamente vamos a tener una huerta donde la gente puede ir a disfrutar, conocer al chef, elegir a lo mejor ciertos productos para su comida en la noche. O sea, trabajamos mucho con una comida mediterránea y a la vez dentro de Casa Moyo contamos con una diversidad de árboles frutales, donde también están los productos de la mermelada, los kuchen, todo lo que es comida casera y también la repostería que se hace dentro del hotel. Perfecto. Y la infraestructura en sí, bueno, también tiene particularidades. Hay muchos lugares hechos con productos precisamente del valle. Claro. Se ha escuchado otra vez a Karime, es verdad, que decía que del embalse se rescataron algunas maderas. Sí, eran unos cactus secos que en realidad el paisajismo dentro del hotel es espectacular, contamos con una variedad de diversos tipos de cactus y suculentas que es maravilloso. Uno de los proyectos en mente a lo mejor es seguir con el desarrollo de toda la parte botánica y tratar de ser a lo mejor uno de los destinos que tenga más cactus en Sudamérica, quién sabe. Pero la verdad es que hasta los huéspedes están interesados en aprender un poco más, porque contamos con el asiento de la suegra, que acá en Chile es conocido el grusoni. Y otros cactus y suculentas que estamos viendo a futuro tener algún taller botánico incluso para nuestros propios huéspedes. Y geográficamente usted está ubicado en qué parte del muelle? Sí, nosotros estamos al inicio del muelle, o sea, se puede decir al inicio del Valle del Elque. Estamos en el kilómetro 34, que también es bueno porque estamos a 25 minutos del aeropuerto de La Celera. Y eso hace que la gente pueda ir en auto desde Santiago, otro destino, o también pueda ir en avión. Y ahora estamos contentos porque líneas aéreas están trabajando con vuelos interregionales, entonces pueden llegar desde Antofagasta, Concepción, no sé, diferentes destinos para poder llegar a La Celera. Y eso hace que la gente pueda llegar a un destino que es un poco desconocido a lo mejor, pero cada día más se está siendo conocido. Casa Muelle, proyecciones, quizás el acroturismo también ustedes experimentan. Sí, o sea, es que tenemos un patrimonio cultural dentro del hotel que es la réplica de una vasija muelle. Que es una vasija que se construyó en 3D, que tiene diferentes tipos de símbolos y cerámicas que son de la cultura de Aguita y la cultura del muelle. Y ahí en ese anfiteatro, que tiene una acústica maravillosa, es donde nosotros hacemos la observación de las estrellas. Perfecto. Estamos experimentando diferentes cosas ahora porque contamos esta charla, tenemos telescopios, pero a la vez estamos haciendo una sonoterapia con los handpacks, que son los tambores. Es toda una armonía de sonidos y de ver la naturaleza de una forma distinta, a lo mejor de lo que lo estás observando en el día a día y no te das cuenta. Se ve todo muy entretenido en Casamoye para las personas que quizás han tenido este programa y que quieran conocer un poquito más, página web, redes sociales. Sí, nuestra página web es www.casamoye.cl. Nuestro Instagram, bueno, nos pueden todos seguir a través de Casamoye también y ahí van a ver diferentes tipos de temáticas. O sea, estamos muy dirigidos al mundo, como te decía, de vacaciones, familias, corporativos, lunas de miel. Estamos con un programa muy, muy entretenido también para los extranjeros. ¿Qué más te puedo contar? De que se vienen muchas novedades dentro de Casamoye. Actualmente estamos trabajando en experiencias, que la gente sean memorables para ellos, que pasen por Casamoye, que deciden después volver y cada día vas a encontrar cosas distintas allá. Claudia, muchas gracias por conocer un poquito más de Casamoye y bueno, felicitarlos también por este gran proyecto que sin duda le entrega un plus distinto a nuestro Valle del Quia, a nuestra comuna de Vicuña. Muchas gracias. Tal como lo pueden apreciar, seguimos aquí en la plaza de San Pedro de Atacama donde se está haciendo este nodo, este workshop, difundiendo, promocionando lo que son los atractivos de nuestra comuna de Vicuña y por ende lo que son estos atractivos en la localidad del Moya y lo que estamos dando a conocer hoy día en Saberes del Quia. Y me acompaña Yacef, Yacef Adaro, ¿verdad? Yacef Adaro. Cristian, gustazo de estar en tu programa. Sí, bueno, coincidimos aquí en San Pedro de Atacama y aprovechamos de conocer un poquito más de vertientes de Elqui. He visto las distintas exposiciones que ha llevado a cabo y bueno, es una pasión que le pones a esto y es una bonita historia también familiar de lo que es este emprendimiento, este negocio que está instalado en el Moya. Correcto, sí, nosotros partimos en el año 2000, siempre fue como un lugar para que uno pudiera descansar, una cosa más familiar y nos dimos cuenta que el lugar era tan bonito que dijimos, no podemos no compartirlo con las demás personas. Así que ahí empezamos con unas cabañitas, con una parte de hotel, de a poquito obviamente, empresa familiar y ahora ya es mucho más grande. Sí, en la actualidad precisamente, Yacef, ¿qué es lo que encontramos en vertientes de Elqui? Usted está ubicado a la entrada del muelle, a la izquierda, ¿verdad? Llegando... Correcto, pasando el puente de la iglesia, usted se persina y a mano izquierda puede encontrar hotel vertientes de Elqui, llega libre de pecado y se va también muy relajado también, porque nosotros tenemos un montón de servicios que van directamente al relajo. Hay hidromasaje en la parte del spa, usted se puede hacer un masaje, puede entrar al sauna, como también puede hacer distintas actividades, tanto dentro como fuera del hotel, ya sea con nosotros o con los turoperadores que también nos están acompañando aquí, conocer el pueblo, se pueden hacer varias cosas y un lugar bastante familiar, porque aquí la familia y los niños tienen cabida, son muy bienvenidos, donde los niños pueden tener ese contacto con los animales, pueden alimentar a un gancito, pueden alimentar a la oveja, darle comida a los peces y esa conexión única con la naturaleza, que también se ve con la salida al río que tenemos, es única y los niños y la familia la pasan súper bien. A propósito, tu nos contabas un negocio familiar, comenzó en el año 2000, bueno, tu creciste ahí con este proyecto, ahora estás a cargo de poder difundir, de las relaciones públicas, pero también tus hermanos, tus padres están involucrados en lo que es esto. Sí, es una empresa 100% familiar, donde uno, a veces pasa que en estos emprendimientos, uno como que no tiene un puesto como específico, sino que uno hace de todo, yo te puedo hacer un cóctel, como te puedo recibir en recepción, como puedo estar acá difundiendo el destino, realmente lo hacemos con mucho cariño, es un emprendimiento muy familiar, que ha pasado de generación en generación, estoy, bueno, están mis hermanos, que son Yarim y Yihad, y que nosotros, junto a mí, que soy Yasef, ayudamos a Andrés, para poder obviamente mejorar el hotel, y tratar de dar siempre un mejor servicio. Tú lo decías, bueno, la familia que llega a disfrutar, la pareja, o quien vaya, tiene muchas cosas que hacer en el mismo lugar, y algo que se destacaba precisamente aquí en San Pedro, de los atractivos del valle, el hecho de que no es necesario llegar a un lugar, y empezar a salir, que es muy de aquí de San Pedro a Atacama, salir a hacer tour y atractivo, sino que en un mismo lugar puedes encontrar muchas cosas, como es aquí en Vertientes. Sí, correcto, Vertientes de Elqui son casi 6 hectáreas, de terreno, donde puedes, desde ir en la mañana, a disfrutar un desayuno, con una vista de la naturaleza increíble, hasta después, en la noche, ir a una fogata, al borde del río, y conocer a algunas personas, por ejemplo, y disfrutar de la coctelería, del restaurar, hay shows también, que se realizan en la noche, hay cosas para toda la familia, tres piscinas también, estamos construyendo ahora una piscina temperada, también específicamente, para nuestros huéspedes, y se pueden realizar un montón de cosas, usted puede ir con la familia, como también pueden ir, por ejemplo, giras de estudios, salidas con abuelitos, cosas así, todo, allá, ninguno choca con otro, es un lugar tan grande, que todos tienen cabida. Vertientes de Elqui, ¿de dónde surge el nombre? En el Moyo sabemos que, bueno, muy rico en vertientes, ¿de ahí viene el nombre del emprendimiento, del negocio? Sí, de hecho, de hecho, de hecho, una historia súper llamativa, porque cuando se compró este terreno inicialmente, nosotros nos dimos cuenta de que en las lagunas que habían abajo, habían pequeñas vertientes que vienen de las napas subterráneas, pasa que el hotel está como ubicado justo en una posición estratégica, de hecho, por eso que es tan verde, donde las napas subterráneas que vienen desde la cordillera pasan justo por debajo del hotel y desembocan ya sea en el río o en las lagunas o a veces desembocan en un lugar que nosotros no teníamos idea y decimos, oye, acá está un poco mojado, sí, y resulta que había una napa también ahí subterránea, entonces empezaron a brotar unas vertientes y nos dijimos, mira esa vertiente saliendo agüita por el subsuelo y dijimos, ahí está el nombre, Hotel Vertientes de Elqui, en honor a las vertientes que uno puede encontrar ahí en las lagunas. Perfecto. ¿Cuenta con un restaurante también paralelo al visitante o es solo para el visitante, o sea, para el pasajero? Nosotros después de pandemia comenzamos a abrir las puertas al público, uno cuando va al pueblo del Molle tiene muchas opciones gastronómicas que son bastante buenas y nosotros también hemos abierto estas puertas al público para que puedan conocer la cocina que tenemos en Vertientes y también los cócteles, que es algo que nos piden bastante también, su pisco sour, su mojito, que es como súper clásico, para que le gusta mucho al chileno, estos cócteles a veces un poco más dulces, también obviamente hay vinos del Valle del Elqui, cervezas también del Valle del Elqui y es un lugar para toda la familia y el restaurante también está abierto a público para que todos nos puedan visitar. Trabajas mucho con productos locales, con cerveza local, con vinos de la región me refiero. Sí, nosotros trabajamos mucho con el producto local, ese es como el sello del Valle del Elqui también, tenemos por ejemplo trabajamos con Cabas, con Falernia, en el tema de los vinos, con el tema de la cerveza, con Ruta 41, somos súper unidos en ese aspecto, trabajamos con mucha asociatividad y para nosotros es muy bueno que el Valle del Elqui se vaya desarrollando y que los emprendedores locales también tengan obviamente cabida para que el turista que viene de afuera los pueda conocer y pueda ver que los productos son realmente increíbles, o sea, el queso de cabra que se hace en el Valle del Elqui no se hace igual en otra parte del mundo, entonces que el turista pueda conocer eso, para nosotros nos pone muy contentos. ¿Cómo ha sido la experiencia de difundir precisamente? Vemos que le pone mucha pasión a esto, ha estado acá en San Pedro, pero también ha tenido otras experiencias, en São Paulo también, en Brasil, a través de estos proyectos que se trabajan a través de la corporación, cuéntame con respecto a eso, esas experiencias. Sí, nosotros tenemos varios puntos de difusión, afortunadamente la Corporación de Turismo Vigoña se ha portado súper bien, nos ha acompañado en todos estos proyectos asociativos y también nos han invitado a viajar a Brasil, estuvimos en la WTM, que es la Feria Internacional de Turismo, donde ahí convergen destinos desde Egipto hasta Bruselas y estuvo también el Valle del Elqui, o sea, para nosotros es increíble el poder visitar estos lugares y que las personas nos puedan conocer y puedan saber acerca de todas las bondades que tiene el Valle del Elqui. En lo personal, ha sido una experiencia súper grata, a veces salgo en estos medios de comunicación y a veces es súper entretenido, porque como yo también atiendo a la gente allá, a veces me dicen, oye, te vi en un video aquí y quieren conversar contigo, y allá nosotros somos súper cercanos, así que los recibimos a todos súper bien. Perfecto, Yasef, te agradecemos esta entrevista, conocer un poquito más de Vertientes de Elqui, en un futuro los vamos a visitar ahí para conocer bien las dependencias, hemos pasado algunas imágenes claramente de lo que es Vertientes de Elqui, pero antes de despedirnos, me gustaría que, bueno, invitar a la gente que los conozcan, hay redes sociales, páginas quizás, web, donde los pueden saber de los servicios que ustedes entregan. Por supuesto, nosotros estamos, como ya saben, ubicados en el pueblo del Molle, de la iglesia hacia la izquierda, el Instagram es arroba lasvertientes, en Facebook también nos pueden encontrar como Hotel Vertientes de Elqui, y nuestra página web es hotelvertientes.cl, donde pueden encontrar toda la información, todos los detalles, pueden ingresar ahí a ver los precios, para que se puedan dar una vueltita, nos pueden también visitar por el día, o también el restaurante con los servicios que nosotros tenemos, así que los vamos a estar esperando con los brazos abiertos, y con la mejor de las buenas ondas, para que puedan disfrutar el Valle del Elqui, como se lo merecen ustedes. Muchas gracias, Josep. Gracias a ti, Cristian, un gusto haber estado contigo hoy día. Desde aquí, de la calle Caracoles, nos despedimos de este Saberes de Elqui, que en esta ocasión visitamos San Pedro de Atacama, con algunos empresarios de nuestra comuna de Vicuña. Desde ya les dejamos la invitación hecha, para un nuevo Saberes de Elqui, la próxima semana, tanto en el Quina TV, como en todos los medios asociados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!